hola muy buenas tardes este un saludito por ahí a toda la gente que va a ver este pequeñito videíto miren esto y les vamos a mostrar este puente está recién recién hechecito aquí en la ciudad de los ángeles es un puente que conecta con la ciudad de los ángeles en la ciudad de entonces a toda nuestra audiencia de tv tu mundo les vamos a presentar este pequeño vídeo también para que ustedes conozcan realmente un panorama de acá de los ángeles california esperemos que les guste les vamos a compartir este bonito puente que se acaba de inaugurar hace un mes aquí en los ángeles california ok mis amigos de tv tu mundo bendiciones quien te habló fue tu amigo pablo garcía que te pases un bonito día y una bonita semana bendiciones